El dueño original, el hijo la ha mantenido y bueno, y tiene un emprendimiento gastronómico. ¡Qué bien! Lo sigue después, bueno, creo que ya te había hablado en algún momento del almacén El Carmen, yendo para Valcarce, que era la primera estación de servicio Shell, más de 100 años que se, como la autovía pasaba por ahí, lo voltearon e hicieron una réplica, que nada que ver, pero el señor que vive ahí, Domingo, hace 40 años, que está de bolichero, y la dueña vive en Mar del Plata, es una señora de alrededor de 80 años, que bueno, se quedó con una réplica de tanto cariño. ¿Dónde estaba esta? Frente al Dorado. Frente al Dorado, directo. Y es para visitar y para pasar, si alguien viaja a Valcarce, que parar y hablar con Domingo, porque realmente él tiene historia y le han pasado cosas lindas. Hace poquito, hablando de situaciones así, no sé si entra dentro de los boliches o algo por el estilo, pero fui ahí a La Brava. Y ahí en la puerta de La Brava, antes de doblar, está el... Un almacén. Un almacén. Sí, están también catalogados dentro de almacenes de ramos generales, boliches, boliches más los que tenían copas, tuco, cartas, y bueno, pulperías ya son mucho más antiguos, algunas estancias también tenían sus pulperías, y están más caracterizadas con la reja para que los malones no atacaran al pulpero y demás. Hay muchísimas, se siguen manteniendo, y por suerte hay mucha gente en nuestro país, principalmente en la provincia de Buenos Aires, que está trabajando con este tema y que están al rescate, como dicen ellos, de pueblos, de pequeños pueblos y de pulperías. Y hoy quisiera hablar, que nos está escuchando de Buenos Aires. No me digas, mira qué bueno. Sí, Leandro Vesco y su esposa Soledad, ellos tienen un... Están en Facebook, se llama Proyecto Pulpería, y ellos están trabajando. Leonardo es Leandro, perdón, es escritor. Mirá. Y están trabajando en recopilar lugares, pulperías, almacenes, para después seguramente hacer alguna revista, o bueno, hacer algún medio gráfico, pero ellos están en Facebook y piden a la gente que les manden fotos e historias. Está muy rico ese lugar, para realmente enterarse de muchísimas cosas, y les voy a contar algunas, que realmente les voy a decir cuántas historias, ¿no? Este Proyecto Pulpería habla de pueblos y parajes olvidados, y es un emprendimiento del escritor Leandro Vesco y de su esposa Soledad. Ellos dicen que recorren pequeños pueblos y parajes que prácticamente ya están desapareciendo del mapa, y que hay varios. Uy, no, que no desaparezcan. No, te digo que donde yo nací, y donde mi papá tuvo por 50 años su almacén, Coronel Isleño Partido de Salto, en muchos mapas del Partido de Salto ya no existe el pueblo. Hay cuatro habitantes. ¿Cuatro habitantes? La estación de tren abandonada, la escuela que todavía funciona, y quedó un hombre de 90 años, Merlini, que apellido toda la vida, que era el herrero, que vive solo, y después un matrimonio que está en la escuela y alguna persona alrededor y nada más. Son pueblos fantasmas. Bueno, y hoy le comentaba a Leandro, porque estuvimos hablando, y yo le decía que mi papá no alcanzó a ver, porque falleció hace cinco años, este tema de que a mí me interese, o que me vuelque, al tema turismo rural. Y él me decía que a él le pasó lo mismo, que su papá tampoco pudo ver esto de llegar a estos lugares. Pero me dejó una frase que realmente me gustó, me dijo, estamos en el camino correcto. Bien, totalmente. Porque, bueno, hemos nacido en estos pueblitos, y bueno... Que no se corte el ferrocarril, ¿no? Bueno, y muchos pueblos han muerto por eso. En Salta, hace unos años, en un viajecito que me hice por allá, un pueblo fantasma. Es terrible. Es terrible. Llegar a un lugar donde está todo y solo falta la gente, que no... Realmente. Es un golpazo, ¿eh? Es un golpazo, porque no se llega por otra manera que no sea por las vías. Hoy por hoy podés caminar, pero por encima de las vías tenés que llegar. Sí, vías que algunas están desmanteladas y tapadas de yuyo y demás. En Realicó, este pueblito cerca de Córdoba, ya están, hay un tren que comenzó a funcionar. Hay algunos movimientos y hay gente, amigos de Belgrano, por ejemplo, que están trabajando, limpiando las vías y que... Pero, bueno, no se puede hacer muchos solos. Tiene que ser una decisión conjunta, estatal y privado. Bien, vamos. Necochea, ¿conocés Estación Clarás? No. ¿Te suena? Ah, bueno, allí hay un antiguo almacén que se llama La Protegida y esta estación, este lugar, está en el partido de Necochea y dicen que en el 2009 celebró su centenario. También está dentro de este proyecto de pulperías y es un pueblito que tiene alrededor de 700 habitantes y realmente a mí me suena mucho este nombre porque en Buenos Aires hay una talabartería que se llama Clarás y yo estuve en algún momento mirando ese lugar y ellos dicen que, bueno, que en honor a su abuelo, que vivía en Clarás, en el pueblito de Necochea, le pusieron a este lugar Clarás, es una talabartería que está en el... Pueblito partido de Necochea, entonces. Partido de Necochea y allí se encuentra, todavía se puede visitar, el antiguo almacén La Protegida. Bien. Bueno, obvio que en todo almacén de campo, en toda pulpería, yo hice una lista que es muy larga, voy a leer algunas cosas que podemos encontrar. Dale. A ver si a vos te suena y que a mí casi toda, porque en mi almacén había... Abrimos la puerta, entramos y qué vemos, a ver... Ahí está, y qué vemos, bueno, si es pulpería, rejas. Rejas. Rejas y si está en actividad, una persona con características de hombre de campo detrás de las rejas. Claro. Botellas de bebidas alcohólicas con etiquetas hoy ya desconocidas. Carteles enlozados con frases tales como, escuchá, ventas de aves muertas y peladas y de huevos. Prohibido entrar armado y con sombrero puesto al despacho de bebidas. Algunas de las inscripciones que podemos ver hoy en las pulperías, realmente. Bueno, almanaques de taco con propaganda de casas consignatarias de Hacienda, que era muy común. Claro. Frascos y latas de galletitas y bizcochos, también en nombres que por ahí hoy todavía existen. Esas latas de chapa con el redondés de vidrio. Sifones de vidrio. Uy, los sifones tengo un amigo que los coló que se da la parte. Explotaban y se decía, no agarres, no te acerques al sifón porque explota. Radios y tocadiscos con púa y discos de pasta. Ay, qué lindo. Y esto que realmente hoy estábamos con mi amiga Inés, que vive en Madariaga y que es de campo también, y nos acordábamos. Lámparas de querosén y faroles, que se le dice sol de noche, y ese farol yo me acuerdo porque lo viví. Tenía la camisa que se le llamaba, que era lo que se encendía, que se embebía de querosén y se prendía con una alcusa. Alcusa. No, no, realmente, yo empecé a recordar que se embebía con un algodón, se embebía en alcohol de quemar y se prendía el sol de noche. Qué guay, qué lindo. Villares y naipes españoles. Sí, prohibido jugar por plata. Exactamente. Vasos pequeños de vidrio grueso donde se servía la grapa, bueno, la caña quemada. Y después en los lugares donde se vendían los vicios, les decían que era la yerba, el azúcar en terrones, los fideos, harina, que bueno, se vendía a granel. Sí, claro. El pan de tres piezas, las galletas de campo, el pan de campo. Mi papá fue también panadero, así que las tres piezas de pan no podían faltar. Además, la ganchera con embutidos y la máquina de cortar fiambre manual. Claro. Las carameleras de vidrio grueso sobre los mostradores de madera. Bueno, no sé si hicimos un breve recorrido y siguen estando. En todas esas pulperías donde se mantiene la tradición y la estructura siguen estando. Bien, perfecto. Bueno, y otro lugar que también es un pueblo que está prácticamente en vías de desaparición es Máximo Fernández en el partido de Bragado. Es un pueblo, dicen, casi deshabitado, que se encuentra muy cerca de la estancia La Matilde y que quedan actualmente 40 habitantes. Y que según el proyecto Pulpería, los comentarios de la gente de ese pueblo, en 1977 un tornado arrasó, zona de muchos tornados. Claro. Está cayendo granizo en esa zona actualmente. En Bragado. En Bragado. Y bueno, en la zona de Salto también, muchos tornados. Bueno, un tornado arrasó con el pueblo y hoy es un pueblo que quedan 40 habitantes, está a 20 kilómetros de Bragado y también prácticamente en vías de desaparición. Pero gracias a la gente que ama estos lugares, por lo menos están en... se los nombro, ¿no? Proyecto Pulpería es el lugar donde podés buscar la información. Proyecto Pulpería y, bueno, de Leandro Vesco, que es escritor. Y también podemos recordar con este tema de las pulperías a Henry Bonana, es fotógrafo de pulperías, ha estado en el programa En el Camino. Ha estado recorriendo el Consumoto, recorre las pulperías más recónditas del país y, bueno, es un fotógrafo espectacular. Y va a estar exponiendo y dando una charla sobre este tema en el II Congreso Internacional de Gestión Cultural, que se va a hacer el 25, 26 y 27 de agosto en el Teatro Auditorio, donde yo también voy a dar una charla. ¡Bien! Pero de turismo rural. Me parece muy bien, ¿eh? Bueno, y Henry, un saludo muy grande, también nos iba a estar escuchando desde Tandil, es un genio y tiene una sensibilidad que realmente, bueno, necesaria para poder hacer esto y para poder viajar y rescatar estas historias. Repasamos entonces, en Necochea hoy les recomendamos... Estación Clarás. Estación Clarás. En Bragado, ¿dónde podemos ir? Máximo Fernández, un pueblito de 40 habitantes. Podemos entrar en el Facebook y descubrir... Y ver Proyecto Pulpería, donde encontramos fotos y comentarios de gente que realmente... Que visita pulperías. Y que ama, bueno, esos lugares y que se ha ido y que recuerda anécdotas y las cuenta en ese sitio. Y hay un loco lindo recorriendo el país sacando fotos. En Ribonanas, realmente, es mecánico. Y viene a Mar del Plata, esto lo trae el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, el segundo congreso cultural de gestión cultural realizado por todos los gestores culturales de Mar del Plata. 25, 26 y 27 de agosto. Betina, me encantó esto. Los convidamos a todos nuestros oyentes. Y unifotitos. Fotos de almacenes, tradicionales, de pulperías. Lo que tengan, fotos. Queremos verlas, que nos cuenten alguna historia agregada ahí abajo. Sí, también. En el Facebook, ¿de qué manera te comunicas con la radio de la gente? Buscando solamente por Facebook Andrés Cosmai. Nada más que eso. Y publicás la foto, así la vemos, como hicimos con los puentes. Un montón de puentes. Que tenemos un montón y lo tenemos guardado. Sigo viendo, sí. Y vamos a descubrir también esto. Betina, como siempre, un gustazo. Igualmente, Andrés, muchas gracias. Vos ya sabés que estoy encantada de estar aquí. Para nosotros es un gusto también. Y bueno, Perlitas Rurales crece. Perlitas Rurales crece y se desarrolla. En cualquier momento hacemos un collar. Bueno. Señoras, señores, en la mañana de Radio Mar del Plata ha pasado Betina Cucaña, que cada 15 días nos trae estos proyectos, estas cositas lindas, para disfrutar de lo nuestro. Un lugar rodeado de sembrados de té y yerba mate, con la cálida atención de sus dueños. Eventos especiales, reuniones ejecutivas, días de campo con gastronomía típica misionera. www.lachacra-medio-misiones.com.ar Fin. Espacio publicitario.